Brown reinventa Mini Pimer. La única batidora con velocidad automática. Todas las velocidades en un solo botón. Infinidad de resultados. Más presión, más potencia. Te sorprenderá si no te devolvemos el dinero. Nueva Mini Pimer 7. Solo de Brown. La única batidora con velocidad automática. 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 Una batidora con velocidad automática. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.